Con amplia participación de la comunidad, se llevó a cabo el primer simulacro de emergencia en San Joaquín, donde participaron vecinos de la copropiedad Nuevo Horizonte de la Comuna. La idea es que esto mismo sirva para en caso de incendio u otra acción o otra emergencia donde tengamos que evacuar a vecinos de acá del sector. Puede ser de gas, etcétera, de algún otro tipo de emergencia. Y esto en definitiva sería el piloto para poder llevar a cabo alguna otra acción, quizás también más a futuro. Y esto en el contexto también fue de que se está implementando planes de emergencia aquí en la copropiedad del sector de Nuevo Horizonte en conjunto con la Corporación de Desarrollo Urbano y además con el programa Quiero Mi Barro, que acá está haciendo un proyecto. Entonces la idea era poder trabajar acá, ya que había un trabajo previo con estos dos programas y poder hacer este tema del simulacro con la evacuación correspondiente y para que ellos también puedan implementar y ya tener establecidos sus planes de emergencia acá en la copropiedad. Con el propósito de generar conciencia en las personas acerca de la necesidad de contar con acciones preventivas en casos de emergencia, la Dirección de Operaciones y Emergencias de la Comuna realizó el piloto de un simulacro de terremoto evacuando a la gente a las zonas de seguridad del condominio, las cuales estaban correctamente señalizadas. Esta situación es buena porque en realidad nosotros no teníamos idea que podríamos ponernos acá en caso de algún tipo de siniestro en realidad. Y no, súper bueno. A todos nos sirve que nosotros sepamos dónde podemos refugiarnos, ayudarnos en realidad. Simulacro que contó con el apoyo de sus propios dirigentes, quienes informaron a la comunidad e incentivaron su participación, conformándose además un comité de seguridad con los líderes de cada bloc. Mire, ahora con este ejercicio que hemos hecho, le he tomado realmente la dimensión que tiene, el alcance que tiene este ejercicio que se está haciendo. Si bien es cierto que no fue el 100%, pero por sectores hubo bastante concurrencia. En un sector donde yo vivo, por ejemplo, de 24 departamentos bajaron 10 personas, estuvimos cerca de la mitad. Consideremos que hay personas que trabajan y personas que están de vacaciones. Así que yo lo considero bastante buena la participación. Una valiosa actividad para promover y fomentar la prevención ante situaciones de emergencia, educando a la población sobre los planes de evacuación que deben realizar en determinadas circunstancias. ¡Suscríbete al canal!